No puedo dejar que mi alma se pierda en la oscuridad que sola se pierda entre sombras No puedo, no puedo dejar que mi alma respire el dolor de estar lejos Sin ti Sin ti De estar lejos Sin ti Sin ti Aunque mi alma sí lo quiso alguna vez Sé que lejos de tu luz Yo no podría brillar No puedo, no puedo dejar Que mi alma respire el dolor De estar lejos Sin ti Sin ti De estar lejos Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Aunque mi alma sí lo quiso alguna vez Sé que lejos de tu luz Yo no podría brillar Sin ti Sin ti Sin ti